El Teatro Bayamo fue el escenario principal de la Gala Nacional por el Día de la Cultura Física y el Deporte. Aquí se reconocieron a trabajadores que laboraron en centros de aislamiento durante el enfrentamiento a la COVID-19. La Dirección Provincial de Deportes confirió el premio por la obra de la vida a quienes con su quehacer contribuyeron a promover la práctica del deporte y la actividad física. Además, entregó el Premio Anual de la Ciencia del Inder a investigadores destacados y el periódico HIT fue estimulado por sus 25 años dedicado a divulgar los resultados del deporte. El Sindicato Nacional de la Educación, la Ciencia y el Deporte reconoció el empeño del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en contribuir a elevar la calidad de vida del pueblo y otorgó por única vez el sello Valientes al organismo. El Buró Nacional de la UJC reconoció también el quehacer del movimiento deportivo cubano. El partido y el gobierno en Granma y la Central de Trabajadores de Cuba reconocieron los logros alcanzados por la Dirección Provincial de la Deportes. Además, las máximas autoridades del territorio entregaron un reconocimiento al presidente del Inder. La gala, donde se presentaron composiciones gimnásticas de diversos grupos etarios en pequeños formatos, mostró el quehacer del movimiento deportivo de la provincia que le permiten estar a la vanguardia del país. Rosa María Torres Montalbán, en directo.